Marisol de la Santa Cecilia también acompaña a Claudia Brandt en una de las canciones del disco ganador. Claudia Brandt recibe su Grammy, Mayor Premio de la Música a Nivel Internacional. Foto, Alberto E. Rodríguez, Getty Images for the Recording Academy, Sincera, de Claudia Brandt fue finalmente anunciado como el ganador del premio que los latinos esperábamos, Mejor Álbum Pop Latino, en esta edición de los Grammys. Son nada más y nada menos que 84 las categorías que se premiarán esta noche en los la 61ª edición anual de los premios Grammy. Para poder formar parte de la terna a este premio se acota la participación, con esta exigencia, para álbumes que contengan al menos un 51% de tiempo de reproducción, en español. El Mejor Álbum de Pop Latino se encuentra en el número 34 de ese largo listado de premios. ¿Pero quién es la argentina que se atreve a sacarle el premio a Carlos Vives y Natalia Lafourcade? Sincera fue lanzado al mercado el 28 de septiembre de 2018, grabado en los estudios East West en Los Ángeles, y fue producido por Cheche Alara y Mugi Canacho. Esta producción incluye cuatro duetos con Antonio Carmona, Alex Cuba, la muy conocida por todos la Marisol Hernández y Arnaldo Antunes. Claudia Brandt o Claudia Alejandra Menkarsky, es una cantautora, compositora argentina muy importante y conocida en Latinoamérica. Pero han sido las letras de tantas canciones pegadizas y taquilleras quienes, desde el anonimato, la han hecho popular. Pocos saben que detrás del éxito de Ignomero y Porvencido, que también suena en la voz de Luis Fonsi, nació en el corazón y la capacidad creativa de ella, de Claudia Brandt. Desde su llegada a California en 1998 desde su Argentina natal, Claudia Brandt ha mantenido un promedio de 40 canciones, grabadas en diferentes géneros y lenguajes al año, en español, portugués, coreano e inglés. Ha sido nominada a cinco Grammys latinos como compositora, artista y productora y ha ganado el Grammy latino por Canción del Año en 2009. Este es su álbum, hasta que te vuelva a ver ni blanco ni negro, fit. Antonio Carmona, piensa un poco en mi mileuma, fit. Arnaldo Antunes, por eso me voy, fit. Alex Cuba, sincera con los pies descalzos vivir sin miedo una mujer, fit. La Marisol Hernández, desde su llegada a California en 1998 desde su Argentina natal, Claudia Brandt ha mantenido un promedio de 40 canciones, grabadas en diferentes géneros y lenguajes al año, en español, portugués, coreano e inglés. Ha sido nominada a cinco Grammys latinos como compositora, artista y productora y ha ganado el Grammy latino por Canción del Año en 2009. Claudia ha colaborado con artistas de gran prestigio en la industria de la música, como Bruno Mars, Diane Warren, David Foster, Julia Michaels, Humberto Gatica, Desmond Chill, Walter A. y muchos más. La lista de los artistas que han grabado su música incluye a Camila Cabello, Carlos Santana, Josh Groban, Michael Babble, Jesse Reyes, Enrique Iglesias, John Legend, Luis Fonsi, Natalia Jiménez, Ricky Martin, y Jennifer López, entre otros. Claudia Brandt parece que finalmente ha reencontrado en, sincera, su esencia, y la nominación al Grammy como mejor álbum latino le demuestra que no estaba equivocada cuando decidió hacer realidad este sueño, bienvenida a la sinceridad consigo misma, porque aunque parezca una lucha contra titanes, siempre a la larga tiene los resultados que uno espera, y en este caso, el reconocimiento no se ha hecho esperar. Ni blanco ni negro, junto a Antonio Carmona, Best Latin Pop Álbum, Prometo, Pablo Alboran Sincera, Claudia Brandt Musas, un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los macorinos, Vol. 2. Natalia Lafourcade 2 de la madrugada, Raquel Sofía Vives, Carlos Vives. 2. Natalia Lafourcade 2 de la madrugada, Raquel Sofía Vives.